Changota Vení Con el machete en la mano tierra va a temblar Y Sarabanda Malombo Mundo va a cavar Changota Vení Sarabanda, Changota Vení Sarabanda, Sarabanda Sarabanda, Changota Vení Sarabanda, ¿dónde estoy llamando? Sarabanda, Changota Vení Sarabanda, Changota Vení Dios del trueno y el mortero Sarabanda, Changota Vení Sarabanda trae el hierro Sarabanda, Changota Vení Sarabanda, Changota Vení Sarabanda, Changota Vení Y yo perenne, agua a mi losa Salabandar, changota, vení Un porifale a tambor, tambor Salabandar, changota, vení Pero que campeoncichas, huelorichas Canta Marín Salabandar, changota, vení Salabandar, changota, vení